San, bienvenidos a otro video aquí en Aventuras con Marlene Sean bienvenidos, es el convivio que todos esperaban Llegan los ricos y famosos Pasen adelante, aquí llega Morena y Malo y sus locuras Aquí andamos, mira, al 100 siempre, pasen adelante Siéntense como en su casa Familia, ¿qué? Yesenia Arneta 503 Ernesto Aventuras con Marlene Sean bienvenidos, pasen adelante Pequeñas aventuras Ah, bueno, mucho gusto, Pequeñas Aventuras Los estamos esperando hasta que hace como una hora Sean bienvenidos, esperamos que la pasen bien Aquí está Fran Peñato también Aquí, siempre al 100 Acomódense allí Para nosotros es un placer Ah, pasenlo a los ricos ahorita Ajá Ustedes son Pequeñas Aventuras S.B. Ustedes son los que vienen de acá De... Milapa Milapa ¿A qué lado? Bueno, pues para nosotros es un gusto Y gracias a la amiga que hizo posible de este convivio Y que tengan su hijo, Anthony Jurado Anthony Jurado Doña Isel y Don Anthony Jurado Pues gracias por la oportunidad que nos han dado Aquí está el muchachón este, es el camarógrafo Se había perdido ¿Se había perdido o no? No, me noten, ¿es escondiéndose? Jatolón Jatolón Este... Pues para nosotros es un placer Un orgullo de tenerlos aquí, ¿verdad? Y esperamos que se la pasen bien con nosotros ¿Eres que no hay comedor? ¿Ah? No, es que ahora sí nos vamos a hartar Dicen Porque nosotros no comemos Nosotros nos hartamos ¿Cómo dices? ¡Vos no te hartar! Hoy sí le va a hacer feo Hoy sí le va a hacer feo el pescueso Siempre por allá como... ¡Ay! ¡Ay! Mucho gusto, aquí está la bella Liz Que le dicen Yo no sé que le ven de bella Pero lo bueno es que ahí anda ¿Qué hiciera? ¿Ah? La ojo dormida Nunca los abrió Bien Me va a criticar ¡Espuesa que me critiquen! Bueno pues, bienvenido a todos ¿Qué pasa en la lámpara? Nosotros estamos esperando que nos ponen Sí, ahí uno pues Pasen adelante Aquí vamos a estar grabando los quejones Nada para allá, para adentro Para que les tomen la orden de la pupusa Pasen adelante Siéntense en la mesa Siéntense en la mesa Agarran la mesa y se sienten en el plato Sí, hombre Este, parece que nos hizo falta aquí Sonia y Comin No sabemos por qué Yo creo que ya les explicaron aquí a los patrones Pero siéntense como en su casa Y vamos a tratar de compartir aquí con ustedes Esperamos que les parezca bien ¿Verdad? Y pupusas hasta llenarse Ajá ¿Con cuántas llenas usted? Ah, yo con unas cuatro No, pero muy poquito ¿Usted con cuántas llenas? Cuatro o tres Ah, más todavía ¿Con cuántas llenas papá? El camarógrafo ¿Cuál es tu nombre? Yo conté ¿Cuál es tu nombre? Que te vayan conociendo también aquí en Aventuras con Marlene Elía Gabriel Elía Gabriel, con nosotros es Elía Gabriel ¿Usted? Yasmin Yasmin Esteban ¿Ustedes son pareja? Sí Ah, no, no te verás acompañado Porque aquí en estos canales sale un montón de muchachos No te creas, no te creas, no te creas ¿Cómo te llamas? Iván Rafael ¿Cómo? Iván Rafael Iván Rafael ¿Y tú cómo te llamas? Ismael 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 Alejandro Este es el integrante más grande que andan ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? Yasmin Yesenia Arevalo Yasmin Yesenia Arevalo Así es que los invitamos Ah, Naimi Perdón que ando un poco sordo Este, el canal de ustedes Es Pequeñas Aventuras SV Pequeñas Aventuras SV Entonces esperamos de que vayan, se suscriban Que les guste el contenido de ellos Este, que los apoyen como decimos nosotros ¿Verdad? Para todos sale el sol Me enfoco ustedes porque ellos son más conocidos aquí con nosotros Ya los conocen un poco Ajá, entonces vamos a enfocarlos a ellos en los otros videos Pero queríamos saber un poco nosotros, de ustedes Así es Él es parte de Aventuras con Marlene El muchacho aquí Así es que, este, pues esperamos de que los sigan apoyando Que la gente los apoye a ustedes Que vayan a su canal Hacemos la cordial invitación, que les suscriban y que nos pasen a echar una miradita ahí Si les gusta, pues esperando que se queden Ajá, y si no, hay que amarrarlos, que se queden algo a la fuerza Y ya les preguntamos el nombre a cada uno Sí, ya les preguntamos el nombre ahí También estos colochones Sí, estos colochones, el camarógrafo también aquí Él es el camarógrafo Sí, él es el camarógrafo Ajá, y aquí está este Ahí es el camarógrafo Ajá, ya los suscriptores de Malo y sus locuras También los van a ir a visitar Pequeñas Aventuras, ya Ajá Él es el otro integrante Aquí es nosotros Al pilapa, allá arriba Pequeñas Aventuras Pequeñas Aventuras Ya los invitamos a que Vayan, que hay que invitar a la gente que se vaya a suscribir ahí al canal de Pequeñas Aventuras Es gratis, ellos tienen que dar internet en el teléfono Sí, solo eso tienen que hacer Ya ahí los likes, eso es gratis El internet Así es Ahorita ya los entrevistamos, pueden pasar a sentarse y hay que comer porque ya la tripa siento que me andan chillando ¿Ah? Yesenia y Ernesto 503, suscríbanse que es gratis Vaya, totalmente Pero espérame, espérame que aquí Yesenia y Ernesto 503, suscríbanse que es gratis Vaya, Yesenia y ¿cuál es el resultado? Yesenia y Ernesto 503, que anda que nosotros tenemos ¿Ernesto también más? Sí ¿Y el colchón? Sí, él es Michael Ay mira, se parece que él es Cervellio Cervellio, ¿no es? Ahí me comentan, aquí está el Cervellio Cervellio Ajá Cervellio Cervellio Bueno, pues Ustedes pueden pasar adelante Ella Morena, sí, ya la conocen Por si no la conocen, van a suscribirse también ahí al canal de Morena Aventuras en Familia Fíjense que a tiempo nos estaban pidiendo ahí que No, vean un convivio con la Morena Pero como ustedes no se dejan ver, hombre Ustedes no se dejan ver, pero ustedes se dejan ver por donde se Y como tan lejos No, cuando salimos en la limusina, ay, vea No, eso lo veo Que de este cae ¿Vivió un negro y un solo, un, ay? No, el único negro es aquel que está por allá Sí, aquí me lo voy a poner Por eso veo negro todo el panorama Por eso que mira negro, ya la Morena ya lo conoce Por aquí lo voy a enfocar porque de allá como que veo todo oscuro Acomódense, acomódense para que les vean bien las caras Sí, acomódense, que los vayan conociendo Este es Fran Peñate, por ahí me estaba preguntando Unas esposas con boli Este es el otro camarógrafo ¿Será que nos enoja si le digo suegro? No, no me enojo No se enoja A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acaso Acordate que tienen que ver a una edad Que esas esposas se van a acompañar Entonces, ¿para qué? Hay que aprovecharnos del tiempo Qué bueno que lo tenga claro No, es que yo lo tengo más que claro Porque ya cuando las pichas empiezan ya No, yo me voy con este que este me gustó No importa, aunque yo lo vea feo Pero ya yo lo voy con esto No, pues el simponte se lo recomiendo No, está guapo para empezar Sí, parece talapo Es guapo igual que talapo No te gusta talapo Te gusta talapo No, no, te pones otro Este es el camarógrafo de Morena El hijo de ella Es el incomparable Mocas veces me ven porque solo he traído la cámara Mira, este y ahora que has entrado al mundo de la fama Te llueven así como tormentas de eléctricas Hombre, si los mensajes no pagan de llegar ahí Pues, este, contratos y todas esas cosas de promociones Gente que quiere que le firme la ropa Ah, no, este Televisa no te han hablado Este, don Francisco me llaman, estaba escribiendo No, me voy a hacer este spot A vos no te han llamado también No, a mí me están llamando bastante Como antes no, trabajaba ahora para cobrar No, ahora sí me llaman No, ahora sí me llaman El cobro le llega cada rato Sí, el cobro a cada rato Sí, el cobro a cada rato Es que es normal, es normal Es de la parándula Ah, es de la parándula, caballo De todo llega, de todo llega Sí, hombre Este, para los que querían ver a Morena Que decían ahí, estrellábamos a Morena Vayan a suscribirse al canal Porque hay algunos que apenas van entrando a conocernos Nuevos suscriptores Vayan ahí, ¿cómo se llama? Aventuras en familia JC Ahí estamos para servirles Con José La cordial invitación Con José Sí, ahí vayan Y los que tienen ahí de la Morena Venga, a ese pan de nosotros Ya no lo siguen ahí Ah, vamos, ya lo que estás dando Morena es payaso No, me pinta Que estaba probando No, hombre Ay, que allí no te pinta vos Porque vos Ven, voy a salir Las misioneras te revelan Yo lo pintaron de negro Te revelan, encambio yo Los pies huilenos Fue saliendo es usted y dijo a quien voy a molestar a alguien. No hombre, yo hasta más flaco lo veo. Yo casi no come él. No come, de excepción. Casi no come él. Como que el pollo con pez te se mantenía así. Oye lo está superando. Ahí es la palabra que le dicen a los pollo. Ya se lo sabe la morena. No, y como no, y ahí ha usado. Y le agarra que la tiene en todo. ¿Cómo? Le agarra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice a las gallinas que tienen todos? Ah, tosibosa. A mí me la aplicaron una vez. A mí me la aplicaron una vez. No, pero... No, pero... Eso se llama catarro. ¿Cómo se llama? Este sabe. Chibola nuevo sale. ¿Cómo se le dice a esa enfermedad que les hace? Me la llama tos. Todo de pollo. Todo de pollo. Engripado se llama. Engripado. Engripado te vas a tomar más y no te hagas caso. ¿Cuánto te haces? Ya te quedo para dejar crecer la barriga. ¿Pero qué ha pasado? Por otro canal. ¿Qué ha pasado? Ya ha pasado con otro canal. ¿Pero qué ha pasado? Ahorita vamos a prender. Porque este lo vamos a topar de 20 minutos. Para que no se aburra la gente. Exactamente. De 30. Sí, en vez de este video le va a quedar un poco largo. ¿El de 30 aquí está? ¿El de 30 aquí está? No, hombre. ¿Cómo? Solo... Buena belleza latina. Sí. Solo chuladas de belleza. Ah, no. Te va a quedar más que encantada. Más que encantada. Sí. A este cipote, desde que le dijeron que salían 30 tamales. Solo abrazados. Solo vendimos 70. Por eso quedaron 30. Malo, ¿qué opinas del nuevo integrante Aventuras con Marlene? Te gusta. Está guapo. Ya lo viste así vestido de... Hasta en el grupo el equipo And the Shop... Ay, no. Me hacía una bola. Hey, pero aquí es muy bonita. Ese era bonito igual que Drácula. Va que sí. Su lado. ¿Cuándo lo buscamos? Vamos a pasear al... Este es Marvin. Sí, mi admiró. Que no estaba... Porque él era el principal. Ah, no. Si es este. No ve que andaba mojándose. ¿No lo has visto bailando la batidora todavía? No lo has visto. No lo has visto. No te vas a perder los videos. Ya lo vamos a poner aquí hoy. Ajá. Sigan viendo. Mientras tanto nos vamos. Sigan viendo. Mientras tanto nos vamos aquí con el otro. Eh... Con las otras personas del otro canal que nos visitan. Porque son muchos. Hay muchos que no los conocen. Muchos youtubers. Nuevos que han salido así. La cuna de los youtubers le llaman aquí. Ah, bueno. Ah, pues sí. Ah, pues yo creo que nos unimos a la cuna de los youtubers. Sí, es que han salido bastantes canales. Lo bueno es que todos dicen que son chulos de preciosos. Ah, pues sí, claro. Los que vienen de por allá también. Ellos también son chulos de preciosos. Sí, sí. Chulos juntos. Sí, nosotros haciendo la invitación de que se suscriban al canal de Yesenia. Nuestro 503. Que nos dejen su lindo apoyo. Ah, bueno. Pues ahí está la invitación. Vayan. Suscríbanse. ¿Cuántos tienen ya? 1200. Ya casi 300. Ah, no hombre. Poco a poco. Gracias a Dios. Sí, como dijo el patrón de nosotros. Para todos sale el sol. Solo de echarle ganas. Y la verdad es que todo lo que necesito es un esfuerzo y perseverancia. Sí, es cierto. Porque mi hermano también ahí empezó por allá. Que mira, me han dicho que esto es bueno. Me dijo, ya tienes como un año y no pasa de 300. Le digo, no. Echarle ganas. No te desanimes. Le digo, porque al final de cuentas. Es cierto. A eso uno se desanima cuando mira las pistas. Pero me dice el piso de gran nombre. Hay que seguir y seguir. Me dice. Así poquito a poquito voy subiendo uno. Sí, pues. Ajá. Es lo importante. Echarle ganas. Porque a veces uno se desanima. Quieras o no. Aunque a veces así le pasa. Porque suben y bajan. Ajá. Buenos días, Mali. Como nosotros están los pollitos. Sí. Acabamos de reventar el cascaroncito. No, pero tienen una gallina virando que las apoya. Que esa gallina no las deja caer. Sí. Allá está. Esa es la mano derecha. Mano derecha e izquierda. Pues claro. Ajá. Yo y la mata de la familia. Sí, por eso. Se mira que es la mera mata. Y allá está el camarógrafo también aquel hombre. Este es el poste también. Ahí le ponen viento a los videos. No se los pierda. Ajá. Le arranquen las dos. Le arranquen los dientes. Este. Le arranquen las dos carreras de dientes. Mira, ve. Aquí está. Vos estabas preguntando que ella era la mamá de Malo. Ah, sí. Estaba preguntando a mi suegra. ¿Cuándo la voy a conocer mi suegra? Pero él ya está casado. Futura segra. Ahorita no le digamos que va a bajar una plástica más después. Mal futura. Aquí está mi futura. En tu carita. Ahí le soba la barba, mire. Dígale algo. Y Malo que bien se deja. Esa barbita no es mía, la verdad. Sí. En la noche se las pagas, Malo. Dejá estar con cortinas de humo. Porque después van a dejar chorros de mostaza. Ah, bueno. Ajá. Bueno, pues con este video lo dejamos. Somos Aventuras con Marlene. Esperamos que se vayan a suscribir al canal de ellos. Creo que vamos a hacer dos videos nosotros. Pequeñas Aventuras SV. Pequeñas Aventuras SV. Aventuras en Familia JC. Aventuras en Familia JC. Y Yesenia y Ernesto 503. Vaya, pues entonces. Michael Jackson en acción. Michael Jackson en acción. Michael Jackson en acción. Ey, ¿puede bailar? Sí. En el otro video lo vamos a ver bailando. Le vamos a poner a un musicón ahí. Ya lo aprendí de la mala vida de la persona. Vaya. Ya lo aprendí de la mala vida de la persona. Pero yo he opinado que los son pocos. Ah, no hombre. No quiere correr. Ya. Ah. Esto te voy a ganar. Que chille. Que chille. Vaya, pues nos vemos en otro video. En Aventuras con Marlene. Bendiciones. Spin Pollos.